La 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 la- Estamos en Barcelona, el lugar donde tuvo acción la historia del libro La Sombra del Viento. Estaba escrito para Carlos Ruiz Zafón, y ahora vamos a ir por la ruta de los momentos más cruciales de este libro. Esperamos que disfrutéis este video. El primero lugar es el edificio de correos y telegrafos en Barcelona, un ejemplo de estilo clasicista, proyectado en 1914 y construido en 1927. Y aquí está, listo. En la carrera de Santa Ana vivió el protagonista del libro La Sombra del Viento. Él vivió aquí con su padre y creció aquí también. La calle está situada entre dos calles, La Rambla y la avenida del Portal del Ángel. El Spot de Gas fue un hotel pero ahora es un restaurante. El director Woody Allen rondó aquí algunas escenas de su película Víctima Barcelona. El término cuatro gatos significa algunas personas poco importantes. La siguiente parada es la Plaza Real, uno de los lugares más lujosos de la ciudad que ahora está colmado por los restaurantes y las terapias. Además, es también un lugar donde conocemos las personalidades más notables del libro como Gustavo Barceló, su sobrina indidente Clara o Fermín el Méndico. El cementerio de los libros olvidados toma vida en la calle Arco del Teatro. Es una calle muy pequeña. El nombre de la calle se debe que su entrada tiene forma del arco. El castillo de Montjuic es una antigua fortaleza militar situada en la montaña de Montjuic. Indóricamente, el castillo ha tenido un importante papel incluso dentro de la historia de Barcelona. Por ejemplo, el castillo sirvió para carter durante la Guerra Civil. Estamos en la carrera de Santa Monica. Estamos en la Carrera de Santa Monica. Esto es el lugar donde podemos encontrar muchos talentosos artistas. La Rambla de Santa Monica es también un tramo extraordinariamente histórico de las Ramblas. La Plaza de San Felipe Neri es uno de los lugares más adivinaces que hay visto. La plaza, que rige sobre el Antiguo Cementario Medieval de Montriques del Obispo, destruido durante la Guerra Civil. Estamos en el corazón de Barcelona, el Barrio Gótico, que es el núcleo más antiguo de la ciudad y definitivamente uno de los lugares más magníficos de Barcelona. Sin ninguna duda, Carlos Ruiz Zafón no elijo este sitio sin razón. Los libros, solo se ve en ellos un libro que uno ya lleva dentro. Los libros, solo se que todos van a hacer abrazo y자는 un jamón. Los libros, solo se le da un marzo de las cosas. Los libros, solo se le da un marzo y hasta las esto. Los libros, solo se le da un marzo en marzo, en parcero y luego de todos de las 5 deuda. La sombra del viento de carros, ¿qué es tu opinión sobre este libro? Es que refleja mucho la Barcelona del siglo XIX. ¿Y cuál es tu libro favorito? ¿En este momento? Mira, uno que le hace muy poco, que se entura la de Reina Roja. Me gustó mucho. Es como una novela. ¿Y en qué papel desempeñan los libros de su libro? Le gusta mucho leer. Es un hábito que tengo desde pequeña y que he inculcado a mis hijos también. Muchas gracias. De nada.